Eso es Oída, tú siempre estás luciéndote y fingiéndote inocente Con tu cara de muñeca y ese cuerpo tan esbelto Pero llevando por dentro la traición y la maldad Creída, tú luces como Santa Magdalena Pero escondes tus pecados, eres una vil bandida Peligrosa, explotadora, más mala que un huracán Reconquistaste por un error, equivocado por la pasión Embaucadora, niña malvada, tú me cegaste con tu jugada Reconquistaste por un error, equivocado por la pasión Embaucadora, niña malvada, tú me cegaste con tu jugada Embaucadora, engreída, pecadora, peligrosa, explotadora y coquita, traicionera Tú me haces cantar así Las bonitas no son fieles De costa a costa Enchisteros, musical Me conquistaste por un error, equivocado por la pasión Embaucadora, niña malvada, tú me cegaste con tu jugada Embaucadora, engreída, pecadora, peligrosa, explotadora y coquita, traicionera Tú me haces cantar así Las bonitas no son fieles Las bonitas no son fieles Y las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles Y las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles Y las fieles son bonitas Y por muy bonitas que están Lástima Que sean infieles Las bonitas no son fieles 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 Gracias por ver el video.